¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los competidores dejaron ya la recta de enfrente, lo está haciendo en la delantera el 7 peloteo, lo está haciendo con ventaja siempre sobre el número 9 rondo que va en busca de la vanguardia abierto, viene ganando terreno rápidamente el número 2 al Pino Fizz. Más atrás queda el competidor número 5 a Timbero de Ley que gana terreno por el lado del tiro de la pista en la quinta ubicación, viene ganando terreno rápidamente el competidor número 8, refinado Tom por dentro, queda el número 4 Lord Time. Y los competidores se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hacen en estos instantes, últimos 500 metros de carrera con el número 7 peloteo, pequeña ventaja sobre el número 9 rondo que va resueltamente en busca de la vanguardia. Lo propio hace, ha abierto el competidor número 2 al Pino Fizz, por dentro lo hace el competidor número 4 Lord Time, ha abierto ganar terreno rápidamente en busca de los punteros el número 8, refinado Tom. Tom descuenta ya los últimos 300 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera, el 2 al Pino Fizz, pequeña ventaja sobre el 8, refinado Tom que emparece a su unida y ya logra sacar ventaja, va tirando ventaja el 8, refinado Tom sobre el 2 al Pino Fizz. Último 50 metros de carrera, el 8, refinado Tom mantiene ventajas apreciables sobre el número 2 al Pino Fizz, por dentro lo queda el competidor número 9 rondo, ha abierto, lo hace el 3, latigazo, más atrás lo hace el 4, Lord Time y cruzaron el disco.